Estamos trabajando en conjunto con la mesa, una mesa amplia que ya se viene reuniendo aquí en la universidad y hemos llegado a muchos puntos que hemos trabajado hasta el momento, como revisar los horarios de llegada de los colectivos desde el centro de transbordo en la Plaza Roca hacia la universidad. Salieron cuestiones también referidas a las garitas, implementar nuevas garitas que a lo mejor ahora no hemos tenido en cuenta y son importantes para la comunidad educativa y alumnado y nos llevamos una amplia y cálida respuesta por parte de todos los sectores que conforman la mesa. Este nuevo sistema que se caracteriza por un sistema de transbordo y que ha sido justamente lo que se ha destacado en esta mesa, que el ciudadano riocuartense no está acostumbrado a este sistema, ¿cuáles son los principales ajustes que habría que hacer? Es un nuevo sistema, en otras ciudades del mundo se está utilizando, por supuesto luego de 70 años se implementa y hubo una licitación pública en la ciudad de Riocuarto después de tanto tiempo, donde se implementan centros de transbordo como la Plaza Roca y como el Empalme aquí en Manda Norte. El usuario tiene una hora para poder hacer transbordo desde que subió a un troncal. Hay 4 líneas de troncales y después 4 líneas de ramales que se distribuyen por toda la ciudad. Hay una línea directa a partir de hoy que sale cada 4 minutos desde la Plaza Roca hacia la universidad que es la letra U. Cada 4 minutos el alumnado puede estar y todos los vecinos que vengan en el sector pueden estar utilizando el servicio público de pasajeros. Lo importante es que nos informemos, lo importante es que utilicemos la app Buses Río Cuarto para que podamos estar informados en cuanto a los tiempos de llegada. Es una app sencilla de utilizar. Nos indica el próximo colectivo porque están georreferenciados. Y bueno, seguiremos trabajando con la mesa, tenemos una próxima reunión en el mes de marzo que acá vamos a traer todas las problemáticas y dificultades que encontramos desde hoy hasta la próxima reunión.